Sí, ya se retomaron algunas inscripciones, en este caso para todo lo que tiene que ver con la terminalidad escolar, los fines y el resto de los programas. De esto vamos a hablar con la responsable del SENS 451, está en línea Alejandra Pérez. Alejandra, buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días, Andrea, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Aquí recomenzando las actividades a partir del lunes 13 y bueno, preparándonos para la inscripción y para el comienzo del ciclo electivo 2017. Bien. ¿Ya está abierta la posibilidad de inscribirse a los diferentes programas de estudio? En esta semana fueron designados los coordinadores administrativos del Plan CINES II. Ya están trabajando a partir de las 16 horas hasta las 19. Estamos en el SENS 451, Martín Coronado 185 y la inscripción empieza a partir del lunes para todos aquellos que ya estaban cursando en años anteriores del SENS presencial y semipresencial y para todos los que quieran comenzar el secundario. Bien. En este caso, ¿sólo para fines es la inscripción? ¿Para el resto de los programas también? Es para todos los programas. Es para el Plan CINES II, comienza el lunes, y para el SENS presencial que funciona de lunes a viernes de 16 a 19 y 30 horas, y para el semipresencial que son solamente dos días de cursada en la semana. Se trabajan con módulos y es bajo el régimen semipresencial. Bien. Eso todo se van a poder inscribir a partir del lunes. Uh-huh. Nosotros en la página del Facebook del SENS, que es SENS 451 Pehuajó, tenemos todos los requisitos o toda la documentación que deben presentar para inscribirse. Bien. En este caso, y teniendo en cuenta las diferentes modalidades que hay para poder terminar los estudios, ¿el estudiante puede elegir, depende de su condición, de la cantidad de materias, del tiempo que deba y demás, se adapta a uno de los programas? ¿De qué manera se trabaja en este sentido? Mira, para cada alumno hay una oferta. Bien. Si tiene problemáticas laborales o tiene hijos pequeños o no puede asistir, tenemos el semipresencial o el SENS. Y si el alumno trabaja a turno mañana o no tiene otros inconvenientes, puede cursar en el turno despertino que va de las 16 a las 19 y 30. Acá lo que queremos es, todo el que viene a inscribirse, una oferta tiene para él. O sea, falta solamente la decisión de terminar y tener el título secundario y nosotros tenemos la oferta para ello. Y además, Ander, disculpame. Sí, no sabía. En la modalidad adultos, el sistema, el bachillerato para adultos está preparado con distintas estrategias y herramientas para que el alumno, porque vienen de situaciones de diferentes complejidades, cuestiones familiares, laborales, una trayectoria educativa interrumpida por varios tiempos. Pero nosotros tenemos una oferta para que ellos logren ese objetivo tan esperado que es tener el título secundario. O sea que se acerquen al SENS, se quedan Martín Corona 285 y seguramente en algún plan a partir del 13 de marzo va a poder encaminar o lograr ese viaje, ese camino hacia el logro del objetivo que es tener el título secundario. Bien. Alejandra, ¿se han creado nuevas sedes o está pensado crear nuevas sedes del fines? Se van a abrir, hasta ahora creemos que tres nuevos primeros, nosotros estamos funcionando en el CEA 707 que funciona en el turno despertino noche a partir de las 19.30, eso es en la EP número 1, o sea en el CEA 707. Después estamos en la EPA 701 que funciona en la Escuela Sarmiento también a partir de las 19.30 y después tenemos los que son turno tarde que estamos en el SIC y en Casa del Adolescente y en Sede Racing. Ahora estamos haciendo lo que se llama la preinscripción de los grupos de primeros. El alumno viene y dice en qué momento tiene disponibilidad horaria para cursar, o turno tarde o despertino. Bueno, según la demanda es la sede que se va a abrir. También tenemos una sede en Globos Rojos y una en el Comedor Nuevo Sol. Esos funcionan uno turno tarde y otro despertino. O sea que todo el que se acerque va a comentar su situación y bueno, después según la demanda será la sede que se abra. Bien. Así que bueno, estamos ansiosos, organizando toda la actividad para el 2017 y bueno, nos hemos caracterizado por tener gran cantidad de alumnos y bueno, esperamos que este año sea igual. Seguro. Alejandra, vamos a reiterar entonces, el lunes, ¿en qué horarios está abierta la inscripción? El lunes a partir de las 16 horas, estamos en Martín Coronado 185, lo que es el SANS 451 y si querés te digo así muy rápidamente los requisitos que se necesitan para anotarse. Sí, cómo no. Necesitamos la fotocopia del DNI, la constancia del CUIL, una planilla de inscripción que se puede fotocopiar en cualquier fotocopiadora, en Lucía o en cualquiera, una planilla de inscripción para nivel secundario, la partida de nacimiento, un folio y la constancia del último título primario o lo que hayan cursado en el nivel secundario para hacer el dictamen de equivalencia. Bien. Todas las copias tienen que venir autenticadas o venir aquí con el original y nosotros certificamos que son copias fieles. Perfecto. Igualmente el lunes pueden acercarse o hoy o cuando, hoy estamos también a partir de las 16, hacer alguna consulta. Alejandra, te agradecemos muchísimo como siempre por la información y a disposición para difundir todas las novedades durante el año. Bueno, muchísimas gracias Andrea. Este año va a ser bastante movido y bueno, tenemos muchas expectativas y muchos objetivos nuevos por lograr. Así que te agradecemos que estés siempre acompañando esta movida para lograr este objetivo que es el tan esperado título de nivel secundario. Bien. Muchísimas gracias y a disposición como siempre. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Alejandra Pérez, responsable del CENS.